Quilmes Pepsi, Termidor y su crédito presentan el 25º Atahualpa Con los mejores artistas del país 18, 19 y 20 de agosto, Club Central Córdoba, Abel Pintos Así como si no lo lié Abel Pintos Sele Vera Se cumple un mes que ya no me le Sele Vera Luciano Pereira Eres perfecta Luciano Pereira Los Palmeras Los Palmeras Sergio Galleguillo Sergio Galleguillo El Chaqueño Palavecino Las cajas ya están templadas El Chaqueño Palavecino El Indio Rojas Que fatalidad perdí su amor en Navidad El Indio Rojas Aire Y me siento solo con mi voz Aire Paola Arias ¿Qué más querés? Corazón ¿Qué más querés? Paola Arias Paola Arias Y muchos más 25º Atahualpa Entradas en venta en Boleterías del Club La Roquería y su crédito En 6 cuotas Animan Cato Emerich Ana Pedraza Y viene desde Cosquín Claudio Juárez Invitan César Torres Y Apunt 25º Atahualpa 18, 19 y 20 de agosto